Buenos días, el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia desea presentar una de sus más recientes publicaciones, el libro Manuel Uribe Ángel, Viajero y Observador, 1867-1892. Sin lugar a dudas, Manuel Uribe Ángel es uno de los más importantes intelectuales de la Antioquia del siglo XIX y ha sido estudiado por nuestra historiografía en sus facetas de médico, narrador, historiador, geógrafo. Con este texto quisimos destacar una faceta poco estudiada por esa historiografía regional y es la faceta de viajero del doctor Manuel Uribe Ángel. En tal sentido, se dan a conocer tres textos, dos de ellos difundidos a finales del siglo XIX, uno de ellos en parte inédito, que aparecen publicados en esta edición crítica. Se trata de un relato que escribió Manuel Uribe Ángel en 1867 con ocasión de un viaje que hizo entre Medellín y Remedios, un relato de viaje al nordeste. De igual manera, un texto que a finales de la década de 1870 escribió Uribe Ángel en el que consignó sus observaciones sobre los trabajos que para 1879 se habían desarrollado en el ferrocarril de Antioquia. Y por último, una serie de cartas publicadas o elaboradas, mejor, entre 1891 y 1892 para un periódico, una revista literaria en realidad bogotana dirigida por su amigo Isidoro la Verde Amaya. En esas diez cartas que fueron publicadas en la revista literaria, Manuel Uribe Ángel consigna sus recuerdos sobre las transformaciones de Medellín entre mediados del siglo XIX y su momento, es decir, 1891-1892, con lo que es un registro muy interesante, muy valioso sobre los cambios, de las transformaciones de la ciudad de Medellín en la segunda mitad del siglo XIX. Manuel Uribe Ángel es uno de los personajes más importantes de la historia antioqueña y quizás fue el hombre más importante de Antioquia en el siglo XIX, junto con José Manuel Restrepo, que pasó la mayor parte de su vida en lo que hoy es Bogotá. Uribe Ángel nació en Envigado en medio de una familia importante dedicada al agro y dedicada a los negocios. Él mismo, desde niño, tuvo la ocasión de ser un muchachito que vivió en medio de contrastes, en medio de cambios. Es decir, nació apenas iniciada de la República de Colombia, deba que pudo conocer próceres, trató próceres, entrevistó próceres, entre ellos uno mismo de su familia, que fue el doctor Miguel Uribe Restrepo, anti-bolivariano. Igualmente, en Bogotá, cuando era un simple estudiante, en frente de su casa, en donde él vivía, era la casa de moneda y en el segundo piso él veía a su paisano, muchísimo mayor que él, el doctor José Manuel Restrepo, el secretario de Olívar y de Santander, y el gran historiador de la Revolución de Colombia. De verdad que tenemos tres personajes envigadeños importantes, José Manuel Restrepo, Miguel Uribe Restrepo y Manuel Uribe Ángel. Yo les decía lo de los contrastes porque el niño, aunque nacido en una casa de paja, en el libro que estamos presentando hoy en la ilustración de su casa, con el techo pajizo, y las bardas o los muros de tapia, con unos caballos, etcétera. Eso muestra la vida rústica en la que nació el niño Uribe Ángel. Él mismo escribe una crónica bellísima. Cuando era un niño, hizo las veces de médico. Y se llama esa cosa hermosa, que se la recomiendo a cualquiera, el tío Nicolás, acerca de un médico empírico que vivía en Guayabal y el niño vivía en Envigado. Era cuestión de pasar el río con sus meandros y formular. Ese fue el primer acercamiento de Uribe Ángel como niño observador. Ya a raíz de esta importante función de niño médico, el médico le recomendó a su padre este muchachito es brillante, mándelo a estudiar. Efectivamente, muy niño, fue a estudiar a Bogotá y allí fue todo un contraste. Pero lo interesante es el viaje que hizo con su padre desde Medellín hasta Bogotá. Allí el niño conoció el Valle del Magdalena, conoció otra clase de ríos, conoció otras frutas, otros climas, otra cultura. Y al llegar a Bogotá, el contraste fue impresionante. Allí, en la Universidad del Rosario, el niño fue protegido del rector, que era su tío político, y tuvo por compañeros a hijos de próceres de la independencia. En ese momento había una gran división política entre los colombianos, los partidarios del general Bolívar y los partidarios del general Santander. Santander todavía estaba vivo. Y entonces entró en el grupo de los políticos adictos de la clientela del general Santander. Al mismo tiempo le tocó estudiar en la Universidad del Rosario con los textos del programa académico, del programa educativo del general Santander. Entonces entró en contacto con los textos de los utilitaristas, Bentham, Tracy, etcétera, y con los historiadores importantes de la época. Tuvo como profesor, entre otros, de geografía al coronel de la independencia, Acosta. Joaquín Acosta fue su profesor. Entonces allí tenemos un caso de un muchacho que está estudiando en Bogotá y que puede confrontar, puede contrastar su suelo nativo con un suelo como el de la sabana de Bogotá. Por ejemplo, el muchacho cuando termina su carrera y se gradúa en la Universidad Central, viene a Antioquia a poco tiempo y se va al Ecuador, donde tiene parientes, y del Ecuador se fue al Perú. Y en el Perú se entrevista con el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Entonces allí vamos viendo cómo se moldea el muchacho que está interesado en la medicina, que está interesado en los viajes y que está interesado por la pedagogía. Por esa razón, él cuando escribió su texto famosísimo de la geografía del estado de Antioquia, se lo dedica a la juventud colombiana. Hacía pocos años, los liberales del doctor Ibe Ángel con José María Samper, los profesores de él, Rojas Garrido, Florentino, en fin, con todos ellos habían resuelto crear nuevamente una universidad central a la que pusieron Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Y a poco comenzaron a crearse las escuelas normales para varones y para mujeres en todas las capitales de los estados soberanos. Siempre Uribe Ángel estuvo detrás de esos proyectos y es por esa razón que la Universidad de Antioquia, con la investigación que ha hecho el profesor Lenis, ha querido mostrar un inédito y reeditar dos cosas muy desconocidas. En total son tres viajes que hizo Uribe Ángel por la provincia de Antioquia. Manuel Uribe Ángel siempre fue reconocido como una de las personas más importantes de su tiempo. Fue testigo y participante del cambio y el crecimiento demográfico, económico y social de Antioquia, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. El surgimiento de la banca comercial, la apertura de fronteras agrícolas y poblados, el auge de la educación pública y de la minería, los inicios del cultivo del café hasta su consolidación en el mercado, el ferrocarril, los primeros intentos industriales, los progresos de la cirugía y de la arquitectura, los comienzos de la urbanización, el paso de los artesanos por el bachillerato técnico, la escuela de artes y oficios y el de los bachilleros por la ingeniería en la escuela de minas, entre otros procesos, fueron percibidos, impulsados, estudiados, apoyados y opinados por el sabio. 50 años de ejercicio de la medicina y 75 y observaciones sobre todo acontecimientos lugareños, regional o mundial, lo capacitaron para escribir sobre lo que sabía un típico erudito, un sabio del siglo XIX. ¡Suscríbete al canal!